En la obra del Señor estoy haciendo A llegar del mensaje a todas partes En la obra del Señor estoy haciendo A llegar del mensaje a todas partes Gracias, hermana Sara, bendiciones, hermanas y Adelán En su ministerio de cantar, gloria al Señor Gracias, Señor Sin papá En su ministerio de cantar, gloria al Señor En su ministerio de cantar, gloria al Señor En su ministerio de cantar, gloria al Señor En la obra del Señor estoy haciendo A llegar del mensaje a todas partes En la obra del Señor estoy haciendo A llegar del mensaje a todas partes Adelante 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 En el nombre del Señor Adelante Adelante En el nombre del Señor Adelante Adelante Pueblo de Dios Adelante 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 Hola Rehabil, hola le problema, hola la dis Hola Rehabil, hola la media me explica que no me pasa Hola Katoek, carré haji y obloque de chico de chico de camasón Epictoria 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 y aquel doble del Señor Epictoria 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 Epictoria